Ya está José Manuel Figueroa con nosotros, bienvenido. Oye, Etiano, llevamos un mes anunciándote hasta que llegaste hoy. Un poco ajetreado, pero bueno, ya llegué. Muchas gracias, mi José Manuel. Gracias primero que nada por esta invitación, este programa. Felicidades. Tiene muy bonita dinámica, muy bonita luz. Y gracias por invitarme y considerarme de estar en este programa. Y además un día muy especial. Gracias porque mañana es el Día de los Padres. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Vas a festejar con tu hija? No, fíjate, yo creo que me voy a tratar de dormir temprano. Después de aquí me voy con mi padre. Yo creo que va a pasar a mí, a darles un abrazo, darle un beso, decirle que lo amo y darle las gracias por todas las lecciones y los jarrones de oreja que me dieron entre él y mi madre. Yo la verdad, sus comentarios cuando me llegaba a regañar o cuando me daba un consejo, eran aterradores porque tiene una labia tan particular, un embrujo, embruja las palabras del diccionario tan fácilmente que sus regaños penetraban y realmente te dolían. Te hacían llorar sus consejos y su forma de hablar. Entonces, de ahí también, pues aprenden un margen, un arco iris de formas de expresar lo que sientes y lo que llevas en el alma. Entonces, yo con mi padre, pues bueno, hace dos tenemos un lenguaje muy particular en el que llegamos a compartir y vacilar. Pero yo creo que ante todo, sí es mi padre, pero tengo que aceptar que es mi mejor amigo también. Mira qué bonito. Esta semana te vi que fuiste a recoger un reconocimiento, un homenaje que le hicieron. ¿Cómo está de salud? Está bien, está bien. Está batallando como lo sabemos todos, no hay que engañarlo, no hay que mentirlo. Ha sido un año, empezamos un año difícil. Creo que mi padre está abrazado la vida, ¿no? Abrazando la vida, abrazando la naturaleza, pidiéndole a Dios todos los días que lo deje seguir adelante, respirar, vivir, amar. Y aquí estamos con él, estamos con él a pie de lucha, al final de cuentas, apoyando en lo que se necesita, tratando de llevarle puras noticias positivas, tratarle de llevar buenas noticias, buenas cosas positivas que estén pasando alrededor, a su alrededor. ¿Cómo conservas la interés a José Manuel? Cuando llegas, lo encuentras a lo mejor un poco más débil, un poco más cansado. Sí, güey. ¿Cómo te, cómo te, cómo haces para soportar eso? Ay, eh, pues no es fácil, ¿no? Especialmente cuando ves a tu héroe, ¿no? De esa forma, pero, pero creo que es mentalizarte y traer, traer en la mente y en el alma que vas con un propósito, ¿no? Que vas a hacerlo sonreír. Vas a, a que él esté tranquilo, que tú estás bien, vas a, a, a decirle que, lo que lo admiras, lo agradecido que estás, eh, con su presencia, con sus consejos, con su amor, y, y que esté, pues que esté tranquilo, ¿no? Que esté tranquilo, que esté bien. Y que estamos con él, luchando, ¿no? Al final de cuentas. ¿Cómo es en, cómo es en la vida real? Eh, mi papá tiene, es, es, pues al final de cuentas yo creo que es un loco artista, es artista loco, ¿no? Al final de cuentas es uno de esos poetas extraños, ¿no? Abstractos que, que de repente te dice cosas y no sé si te la está diciendo regañándote o diciéndote las en buena onda. De repente vacila mucho, vacila mucho. De repente, eh, es bipolar, yo siento emocionalmente en su forma de ser. Eh, y bueno, se le entiende al final de cuentas, ¿no? Es una persona que ha vivido durante tantos años de lo que siente y de lo que expresa, de lo que, si llega a sentir algo, lo expresa fácilmente. Dios le dio esa, esa virtud, ¿no? Que nosotros le llamamos composición o, o, o versos, ¿no? Pero sí, es un hombre que, que es, es, es mágico, ¿no? Estar con él vibra, ¿no? Muchas veces. Y que es lenguaje más fantástico que la música también.